Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal. Vamos a hacer una lectura de amor, que es lo que mis guías me quieren decir el día de hoy. Amores míos, estas lecturas son atemporales, no tienen tiempo de caducidad. También son lecturas generales, no son personales, no siempre van a aplicar para todo el mundo. ¿Ok, mis amores? Vamos a ver entonces esta lecturita de amor, hacia dónde me quieren llevar mis guías con esta lectura. Vamos a ver. Aquí me muestra en corazón una persona que empieza a mirar la conexión que tiene contigo de una manera bastante especial. Siento que esta persona anteriormente no tuvo tal vez ese empoderamiento o ese compromiso que tú requerías para la relación o para la conexión. Siento como que hubo un cambio aquí, como que alguien de repente pueda ser. Yo siento que este es alguien que tú puedes haber conocido, pero esto me puede estar hablando, ¿no?, para las personas que tal vez no han llegado a tener un compromiso con alguien, porque alguien no se sintió lo suficientemente capaz tal vez de confesarte algo o de hablarte de sentimientos. Siento que por aquí me están hablando de personas que solamente se atraen con miradas, personas que no confiesan o de repente se hacen los desinteresados, pero en realidad hay cosas mucho más fuertes de lo que tú piensas. Siento que esto puede tratarse de una amistad. Siento que esta persona de repente se desbloquea y de repente como que empieza a mostrar más interés por ti. Yo siento que es una persona nueva, pero aquí hay una situación que de repente me está hablando de una atracción mutua, de alguien que puede estar cerca tuyo, en tu entorno laboral, alguien conocido, pero lo que sucede es que aquí hay ciertos estancamientos que esta persona no le han permitido acercarse a ti. Es lo que me está mostrando, ¿ok? Siento que en alguna manera tú puedes haber puesto un bloqueo también aquí. Esto puede estar hablando de bloqueos mentales, con tu energía tal vez repeliendo la oportunidad de tener un nuevo amor o alguien más. O sea que tal vez haya un estancamiento en tu propia vida también como para poder llegar más a esta persona. Siento que de repente las posibilidades que tú tienes ahora las miras como de más alto, ¿no? Como que o bien tú alzaste tus estándares de repente para poder sentirte apreciada, valorada o valorado. Siento que las cosas empiezan a cambiar entre una persona y tú. Empiezan a haber sentimientos mucho más fuertes, me dicen aquí. Siento que esta persona quiere tomar ese nivel de poder para poder hablarte o darte esa noticia o hablarte de sus pretensiones que tiene hacia ti. Yo siento que esta es una amistad. Es lo que me están diciendo aquí. Se siente atraído, me dicen, por tu belleza. Esta persona ve algo que no ve en otras personas, me dicen. Te ve como que tú eres alguien de repente un poco mística. Puede hacer que tú seas mea brujita, pero que hay alguien que te está mirando. Con unos ojos, pero que te quiere comer vivo, ¿ok? Pero no lo ha demostrado. Entonces yo siento que tú estás muy empoderada en este momento, ¿ok? Siento que mucho ha tenido que ver esto con tu autoestima también. De repente el querer verte mejor, el querer verte más atractiva, ha hecho que tú al día de hoy te abras hacia otras posibilidades. Pero hay alguien que sí, que sí quiere, pretende. Hay pretensiones de alguien hacia ti, pero como que tú todavía te cierras por algo. Es lo que me están mostrando aquí. Ok, lo desconocido. Siento que te está costando esto porque siento que para muchas personas puede ser que tú seas soltera, soltero. Estás preguntando si es que llega un nuevo humor a tu vida aquí. Pero yo siento como ciertas barreras o estangamientos que tú te puedes haber puesto. ¿Por qué? Porque todavía puede hacer que haya alguien en tu corazón y te está costando un poco abrir tus sentimientos a alguien más. Yo siento que hay alguien que se siente de repente limitado, que quiere acercarse a ti, se siente atraído por ti. Pero como que tú todavía tienes miedo, como que todavía, aunque tú, yo te veo muy empoderada aquí. Pero hay alguien, hay alguien todavía en tu vida o en tu corazón y eso te está impidiendo abrirte hacia otras nuevas relaciones. Bueno, es lo que me están diciendo. Así que vamos a ver hacia dónde me lleva esta lectura. Vamos a preguntar por esta persona que está merodeándote por allí porque siento que son energías nuevas, ¿ok? Así que vamos a preguntar a mis guías y maestros. Para esta lectura siento que es más para las personas que salieron ya de algún torbellino emocional. Y estás buscando o estás mirando desde alto a ver qué perspectivas se te pueden presentar. Yo veo a alguien que se siente muy atraído, me dicen, por tu belleza, por esa belleza interior. Puede ser que eres hombre, pero tú a alguien estás atrayendo aquí. O puede ser que tú te sientas atraído. Puede ser, mira, una lectura espejo. Pero también aquí, vamos a ver. Yo siento que, wow, es que hay alguien todavía en tu corazón. Me dicen, a ti te está costando soltar mucho. Puede ser una conexión que sea por destino, pero yo te veo que en este momento tú estás sola o estás soltero. Y lo que tú quieres es en este momento, ahorita, hacia las nuevas posibilidades. Yo te veo que eres alguien que tienes, tienes muchas opciones, me dicen aquí. Veo que como que tú estás proyectándote hacia algo nuevo, aunque hay algo todavía en tu pasado. Pero tú miras al pasado con mucha pena, con ese sentimiento de soledad. Y veo que tú miras, de repente volteas hacia un viaje, hacia movilizarte tal vez a otra ciudad. Alejarte tal vez de quien te lastimó. Porque yo siento que tú todavía guardas algo todavía en tu corazón por alguien. Pero yo te veo de una manera muy sagaz, muy intuitiva, muy rápida. Que tú quieres abrirte hacia algo nuevo. Y siento que vienen posibilidades para ti. Puede ser que hayas tenido que dejar algún compromiso. Y puede ser que incluso alguien por allí de tu pasado no quiera comunicarse, pero no puede en este momento. Entonces, porque un ciclo se cerró, porque algo terminó mal. Pero yo veo que tú eres alguien que de repente has crecido mucho en el sentido espiritual, en el sentido material. Tú estás en este momento con nuevas posibilidades. Pero nuevamente me están hablando que el corazón roto aquí no te está permitiendo ver las posibilidades o las nuevas energías que hay en tu vida. Te veo muy enfocado o enfocada en tu área material. Veo que en lo económico no te va nada mal, corazón. ¿Ok? Pero hay algo que tiene que quedar atrás en tu vida. Y es que en este momento tú estás teniendo claridad de que hay posibilidades para ti. Pero como que tu corazón todavía no se siente preparado. Yo sí, mira, acá vamos a hablar de la nueva persona. ¿Ok? Hoy veo nuevas amistades, nuevas energías, personas a las que tú le agradas, personas que quisieran estar contigo. Pero no sé por qué esta lectura me lleva hacia una persona que se siente inseguro o insegura el abrir su corazón hacia alguien nuevo. Alguien te lastimó en el pasado, pero el pasado debe quedar atrás, corazón. Yo siento que hay posibilidades y muchas opciones que vienen para ti. Yo quiero saber de esta persona nueva. Corazón, a mí me muestran personas, posibilidades, amistades que quieren construir una relación contigo. Pero te tengo que ser sincera. Tú estás en una energía, seas hombre o mujer, no interesa, las energías no entienden de géneros. Con una energía de reina de espada. De repente estás bastante a la defensiva, poniendo tus límites. Aunque hay personas que quieren estar contigo. Puede ser que tú en este momento tú dices, wow, pero yo no quiero en este momento una relación. Pero te sientes solo, te sientes sola porque tú cerraste un capítulo en tu vida. Pero te está costando todavía soltar. Entonces emocionalmente tal vez no te sientas preparada. Pero hay posibilidades y quiero ver esas posibilidades para ti. Luego indagamos un poco tu pasado. ¿Ok? Este es un pasado, un capítulo que tú cerraste, me dice. Entonces a veces no tiene caso preguntar por el pasado, pero sé que hay mucha gente que le gusta siempre el pasado. Pero vamos a ver lo nuevo que tiene el universo para ti. ¿A qué es lo que tú te estás cerrando? ¿A qué posibilidad? Muéstrame por favor. Lo que viene para mis solteros, solteras, aquellos que han salido de una relación. ¿A qué es lo que ellos no están viendo en este momento? ¿Qué posibilidades hay en su camino? ¿Ok? Vamos a ver. Yo siento que hay posibilidades. Yo siento que hay muchas, sobre todo hay unos ojos que te están mirando. ¿Ok? Wow. Hay la energía de un emperador aquí. Una persona muy estable. Una persona muy bien puesta en su lugar. El emperador siempre denota una energía de mucha autoridad. Puede hacer que sea una persona poco mayor que tú, no necesariamente. Una persona que tiene suerte en la vida. Siento que esta personita puede ser un jefe tuyo o puede ser alguien que tú estés conociendo próximamente. Si es que tú todavía no has conocido a nadie. Y esta persona, tú lo vas a cautivar tremendamente. Es lo que estoy viendo. Porque como que esta persona cuando te conozca se va a sentir tan afortunada. Porque siento que su mente va a estar en las nubes. Siento que va a estar como soñando, me dice, contigo. Como que en las nubes. Como que lo vas a tener en las nubes, me dice. Esta es una energía nueva. ¿Ok? Mira, me dice mi guía ese aquí, corazón. Si tú decides darle una oportunidad a esta nueva persona que está entrando a tu vida. Para aquellos que están solos o solas. Aquellos que han dejado el pasado. Tal vez todavía estés arrastrando ese bagaje. Ese dolor. Pero aquellos que ya están sanando. Están saliendo de estas heridas. De este dolor. Pues viene felicidad. La felicidad y la oportunidad que te da el universo. Ser feliz con la energía de un emperador. Una persona de autoridad. Con una persona con la cual te espera mucha felicidad. Es lo que me están diciendo aquí. Wow. Wow. Cuatro de bastos. Puede ser que conozcas a alguien bastante estable. Alguien que quiera un compromiso incluso contigo aquí, corazón. Veo que esta persona es estable por todos lados. ¿Ok? Pero todo va a empezar como una amistad. Siento que esta persona va a venir a ofrecerte una amistad. Va a empezar todo desde como algo pequeño. O tal vez te conozcas con esta persona en una reunión. Y siento que esta persona, mira, va a ir poco a poco en los sentimientos creciendo por ti. Porque primero entra como una pequeña amistad. Alguien, de repente alguien viene a ofrecerte algo. ¿No? De repente esta persona pasa de una amistad a querer tener algo más contigo. O sea, veo cambios, ¿no? De alguien, de una persona que sabe realmente lo que quiere. ¿No? Pero todo sabe esta persona. Y es muy inteligente porque sabe que a ti tiene que venir con cuidado. Porque tal vez te percibe un poco la defensiva. Es lo que me muestra, ¿no? Y va a venir. Es una persona muy romántica. Es una persona que viene a tu vida para, de alguna manera, ayudarte a renacer. Porque acá tengo el juicio final. Siento que por justicia divina te mandan esta persona. Para ti que cerraste es un capítulo de tu vida. Y sí que lo cerraste. Tienes el as de espadas. Tú cerraste es un capítulo y ahora viene un antes y un después a tu vida. Porque realmente, corazón, tú te lo mereces. Es lo que me está marcando mucho. Mira la estrella. Te dije, tú te mereces esto, corazón. Esto te viene por justicia divina. Una persona bastante estable. Una persona que va a querer un compromiso contigo. Una persona que tal vez tú soñaste. Tal vez tú soñaste a alguien que sea muy romántico. Una persona bastante soñadora. Pues dice esta persona. Es como que de repente lo vas a tener en las nubes soñando contigo. Muy generosa esta persona. Alguien muy, pero muy romántica. De repente te vas a sentir como maripositas en el estómago, me dice. Vamos a seguir viendo, ¿ok? Me muestran que esto viene pronto. Puede ser a través de un viaje. Y como te dije, por justicia divina viene. Un antes y un después a tu vida. Tú ayer cerraste un karma, posiblemente con una energía de fuego. Y ahora viene para ti un renacimiento en tu vida a través de una nueva energía. Estos son cambios que tenían que suceder por justicia divina. Incluso siento que tú vas a llegar a hacer una comparación entre el antes y el después. Entre alguien que tal vez no te dio nada y ahora la oportunidad de tener una persona totalmente opuesta. Tú sientes que cerraste un, como dice, un proceso kármico en tu vida para abrir algo nuevo. Un dharma. Es lo que me están diciendo. Estos son más que todo para los solteros. Tú estuviste esperando mucho tiempo. Estaba sentado, sentada, diciendo. Ay, ¿cuándo me llegará una persona nueva? ¿Cuándo podré cerrar este capítulo? ¿Cuándo? Y siento que las cosas han empezado a avanzar para ti. Porque yo veo, corazón, de que en esta larga espera se te hace un sueño realidad. Se te cumple ese sueño de querer empezar nuevamente, empezar desde cero. Y sí que vas a empezar desde cero. Siento que esta persona puede ser que te lo conozcas en un viaje. O sea, un viajero. Veo muchas cartas de viaje aquí. En algún movimiento. O de repente lo encuentras en la estación de buses. O en el aeropuerto. Viajando de repente. O deslizándote hacia otra ciudad. O hacia otro lugar. O puede ser que tú estés en una mudanza. Pero a mí me muestran movimiento aquí. Que tú vas a conocer a esta persona. Es lo que me dice. Wow. Sí, esta persona muy, muy romántica. Ok. Mira qué lindo. Tienes con esta persona la carta del rey de copas y el caballero de copas. Entonces esta persona va a venir a entrar a tu vida de una manera. Como te digo. Esforzándose un poco. Luchando por conquistarte. Quiero que te des cuenta este osito. Mira cómo lucha. Bueno, no tanto lucha. Cómo se empieza a trepar en el árbol. Entonces empieza a hacer su esfuerzo para alcanzarte. Entonces siento que esta persona te viene por justicia divina. Y a través de un proceso de transformación que tú puedes haber pasado. Y esta persona es como el osito que empieza a trepar el árbol para poder darte alcance. Ofrecerte esa copita y viene con esa rosa. Literalmente esta persona es muy romántica. Te lo digo. Puede ser que sea alguien que le guste regalar rosas. Pero yo veo muy romántica a esta persona. Y te digo corazón de que esta persona te la mandan de ahí arriba. Te la mandan para ti. Que cerraste un proceso cármico. Para ti que viviste ya un momento de crecimiento. Cuando tuviste que pasar tu torre. Tuviste que pasar tu transformación. Ahora que estás elevado. Elevada. Espiritualmente. Mira lo que te viene. Te viene por justicia divina. Con la carta de la estrella. Mira qué maravilloso. Esta persona es una persona romántica. Totalmente tal vez opuesta a la persona que tú conociste en el pasado. Que tal vez le faltó esa parte sensible. Esta persona. Mira. Es muy soñadora. Te digo que es alguien que va a querer manifestar muchas cosas. Es alguien que tiene muchas posibilidades también. Pero su elección. Su elección está contigo. Es a ti a quien te elige. Es alguien que tiene posibilidades. Porque es un emperador. No es cualquier persona. Te digo. Pero contigo va a querer trabajar en equipo. Mira. Se repite tres de pentáculos. Contigo va a querer trabajar en equipo. Contigo va a querer estar. Contigo va a querer formar una familia. O contigo va a querer tener esa relación estable. Va a querer construir un mundo contigo. Es lo que me dicen aquí. Wow. Qué maravilloso corazón. Este es para las energías. Yo siento. Energías que. Discúlpeme. Que estoy un poquito. Con una alergia tremenda. Pero. Me encanta. De verdad que me encanta esta energía. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver con los oráculos ahora. Qué es lo que te quieren decir. Los guías ante esta situación. Ante esta persona. Que yo siento que el universo te manda esta personita. Corazón. Siento que tú has atraído esta energía de alta vibración. Porque a ti te costó mucho soltar. Te ha costado muchísimo. Muchísimo. Alguien corazón. Te extraña. Y este es el pasado. Me dicen que este es el pasado. Alguien ahora que tú estás lejos. Empieza a añorarte. No sabe lo que esta persona se ha perdido. Porque no te valoró. Mira. Esta persona realmente. Créeme corazón. Corazón. Si tú realmente querías justicia. Tú la vas a ver. Esta persona va a aullar como un lobo hambriento. Porque se va a sentir solo. Se va a sentir sin ese alimento. Porque me dicen que esta persona se alimentaba de tu energía corazón. Este vampiro energético. O esta persona kármica. Créeme que de verdad va a lamentar. Tú estás en un momento de crear mucho. Estás con la carta de la creación. Hay muchas cosas que aún están por escribir. O tú estás por escribir todavía los pergaminos de tu vida. Hay muchas. Me dicen como aventuras para pasar en qué sentido. En que aún ese es el comienzo. Con esta persona. O sea, te emprendes caminos y una nueva aventura. Es lo que yo estoy sintiendo corazón. Estás con esa carta maravillosa de la creación. Y créeme corazón. De que ahora tú vas a recibir ese alimento. Allí el pasado. ¿Qué quiso el pasado contigo? Quiso drenarte toda tu energía. Esta persona eres un vampiro energético del pasado. Pero tú llegaste a celebrarte tanto. Que ahora se te ha brindado la oportunidad de escribir nuevamente tu vida. A través de un renacimiento. Y ahora tú tienes ese alimento que te da la fuente. Que te da tus seres de luz. Tú recibes ese alimento. O sea, esta persona era alguien que no el pasado. No te daba lo que realmente tú merecías. La atención. El cariño. Siento que era tacaño. Siento que era una persona que solamente buscaba oportunidad, aprovecharse de ti. Pero mira que ahora el universo te da alguien que te va a dar a manos llenas. Que te va a brindar su amor, su cariño, su atención. Siento hasta que es alguien que te va a obsequiar rosas. O va a ser así. A ese punto me llegan a hacer sentir mis guías aquí. ¿Ok? Vamos a seguir. Mira el pasado como queda. Se va a sentir atrapado en su propia trampa, me dice. En su propia trampa porque para ti, a ti te viene el Dharma. A esta persona le viene su karma. Así me lo están diciendo fuertemente. Tú tienes la carta de la creación. Tienes la carta de la atracción. Y esta atracción me está hablando, ¿no? Que tú tienes la oportunidad porque las estrellas están brillando para ti en este momento. Y yo siento que tú eres alguien que se ha elevado tanto. Que en este momento tú miras al firmamento de repente. Y tú atraes muchas cosas. Y una de ellas es esta nueva energía de alta vibración. Esta persona que viene, así como tú estás elevada, pues esta persona está igual. Su energía es una energía maravillosa. Y siento, corazón, que viene en momentos de mucha alegría para ti. Porque tú te elevaste y soltaste. Te costó muchísimo soltar el pasado. Mucho dolor. Te dejó en el dolor esta persona del pasado, pero tú soltaste. Yo veo, corazón, de que tú tienes una protección. Es como que de repente esta energía, esta persona que viene, siento que es alguien que te va a proteger también. Hay como una energía así, como que tú eres o vas a ser para esta persona como alguien muy especial. Me dicen también mis guías, corazón, de que no te encapsules tanto. Por el miedo a soltarte hacia esta nueva aventura en tu vida. Porque puede hacer que haya un exceso de límites, que te encierres bajo una burbuja, ¿no? Por el miedo al dolor, al sufrimiento, ¿no? Entonces yo siento que para algunos todavía están soltando el pasado y les está costando muchísimo. Siento, corazón, de que se te muestra a ti el camino. Se te muestra la oportunidad de salir de esa oscuridad, de lanzarte hacia un nuevo amanecer. Y es como que la escalerita se te ha tendido para salir de esa oscuridad. Y ahí está tu nuevo amanecer, la nueva aventura a la que tú vas. Y siento que esto, corazón, también te conlleva a qué? Te conlleva a que tú de repente eleves tanto tu energía. Y como es adentro, es afuera. De repente empiezas a ponerte más bonita, a hacer dietas, no sé, a hacer tantas cosas, arreglarte más. ¿Por qué? Porque estás atrayendo, me dice. Estás atrayendo nuevas energías. Sobre todo la de una persona que va a venir con toda la estabilidad para ti. No te cierres, corazón, a esta nueva oportunidad. No crees resistencia con el pasado, me dicen. Porque muchos pueden ser que estén bajo esta energía, ¿no? Como creando resistencia y en negarte hacia esa nueva posibilidad. ¿Verdad? Te puedes cerrar camino, corazón. Es necesario que tú sigas atrayendo. Porque me dicen que tú estás ya atrayendo. Ya estás en una energía diferente. Porque a ti se te ha ofrecido la puerta. La puerta para salir. Y ahí está el nuevo amanecer. Ahí está el sol. Ahí está tu felicidad al haber soltado. Y tu mente empieza a florecer. De repente hay un cambio. Como que la oscuridad sale de tu mente. Y empiezas a rendir frutos de tus pensamientos. Y esto se manifiesta a través de acciones, ¿no? Entonces yo veo mucha fertilidad que viene para ti. En cuanto al campo amoroso. En cuanto hacia una nueva relación. Me están diciendo aquí mis guías, ¿ok? El pasado queda atrás. Siento que el pasado está pasando por su tiempo kármico, ¿ok? Para algunos que quieran volver tal vez con el pasado, corazón. Al tiempo divino lo sabrás. Pero por el momento, aquí hay una oportunidad para ti. No lo desaproveches, corazón. No vale la pena dejar el anclarse al pasado y no vivir, ¿no? Lo que actualmente el universo tiene para darte. Hay muchas personas que se quejan, estoy solo, estoy sola. Pero es que se cierran hacia nuevas posibilidades. Entonces hay que abrir un poco ese pensamiento, ¿no? Hay que tomar las nuevas oportunidades que trae, como dicen, los seres de luz, Dios, el universo. Vamos a ver. ¿Qué consejitos te quieren dar? Maestros Ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, muéstrame aquí. Bueno, salieron varias. Vamos, voy a leerlas igual. Dicen, en el fondo de tu corazón ya sabes la respuesta. Haz lo que se sienta bien. Sí, hay muchas cosas que tú en tu corazón sabes. Si tomar nuevas alternativas en tu vida o no, tú nomás tu corazón lo sabe, corazón. Eso es lo que me están diciendo, pero vamos a seguir viendo. Uy, han salido varias. Mira dentro de ti mismo, examina lo que está causando que te sientas así. Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué te puedes estar sintiendo así de repente con cierta inseguridad? Yo siento que estoy hablando de personas que han quedado solos, solas, debido a haber pasado situaciones muy amargas en su pasado. Siento que estoy hablando de este tipo de personas y las cartas me lo están confirmando, ¿ok? Dice aquí. Cuando pasas de este mundo no te llevas nada más que tu alma y los recuerdos que has compartido con tus seres queridos, ¿ok? Mira, esto que quiere decirte corazón, de que el día que uno parte, uno no se lleva las cosas materiales. A veces uno tiene miedo a soltar algo por cualquier cosa, pero lo único que te puedes llevar son los recuerdos maravillosos de haber vivido una encarnación en la que aprovechaste tu vida al máximo. Entonces, esta es una reflexión para que te des cuenta de que cada día que pasa es un día debemos agradecer a Dios porque respiramos, porque tenemos todavía en nuestras manos el poder vivir, el poder ser felices, el vivir a plenitud. Vivamos cada día, aprovechemos cada día con plenitud, ¿ok? Dice esta carta. Es posible que no siempre comprendan por qué suceden ciertas cosas. Sin embargo, siempre hay un propósito superior para los eventos en su vida. A través de la confusión pronto se revelará una bendición. ¿Te das cuenta, corazón? A veces no comprendemos, a veces no entendemos por qué pasan sucesos en nuestra vida, por qué se fue esta persona, por qué no entendemos. Pero a veces esto viene a ser una enseñanza. Hay personas que no vienen a quedarse para siempre, sino vienen a pasar un tiempo por nuestras vidas, pero para dejarnos esa enseñanza. Y luego de eso es que viene el Dharma, la bendición, corazón. Y eso es lo que te están diciendo aquí. Dice, cierra los ojos y dite a ti mismo que mereces sentirte feliz. Puedes permitirte que la alegría entre a tu vida independientemente de las circunstancias en las que te encuentres actualmente. ¡Wow! Te das cuenta, todo esto está hablando en base a la oportunidad que el universo te está dando. Corazón, toma la oportunidad. Cada circunstancia de la vida viene por algo, corazón. Toma la enseñanza y aprovecha las bendiciones que vienen para ti porque estás atrayendo energías de muy alta vibración. Eso es lo que me están diciendo mis guías. Vamos a ver, iniciales de la personita, porque tú puedas estar preguntando. Vamos a ver, de repente tú has dejado a alguien en el pasado y te está doliendo todavía y te cuesta abrirte hacia una nueva relación. Aquí viene una bendición maravillosa, una nueva persona que viene a tu vida, corazón, pero realmente para arrancarte una sonrisa. Si tú no quieres estar para siempre con esta persona, corazón, puede ser que esta persona venga por un tiempo. No todos vienen a quedarse para siempre, pero aprovecha esta oportunidad que te trae el universo. Si la otra persona del pasado, tú estás esperando un regreso, pues el tiempo lo dirá, porque acá nada está escrito en piedra, corazones. Cada persona, cada vida es diferente, no todos pasamos por el mismo proceso. Por eso, si tú terminaste una relación, ábrete hacia una nueva posibilidad de ser feliz, pero vive cada instante. Eso es lo que te están diciendo las cartas. Puede ser que estés lidiando con alguien que o sea importante la letra I, sea importante la U, la D, la E o la L. Cualquiera. Puede ser primer nombre, segundo nombre o el apellido de la personita por quien tú estás, la persona que puedas estar conociendo o la que puedas estar lidiando. Amores míos, es todo lo que tengo para ustedes. Si les gustó la lectura, regálenme un like. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Les comenten, compartan. Si desean una lectura personalizada, mátenme un correo a saralunatarot.com o tienen mi número de WhatsApp de contacto. Si desean participar del sorteo de las lecturas gratuitas que estoy regalando, compartan el video en sus redes sociales. Y pónganmelo en los comentarios por donde lo compartieron para poder inscribirles en el sorteo. Que yo siempre estoy sorteando lecturas gratuitas a todos aquellos mis suscriptores que me ayudan al crecimiento de mi canal, que comparten mis videos y lo publico en mi sección de comunidad. Los quiero mucho, mis amores. Hasta la próxima. Bye, bye.